Trumpo 413 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Ya, ya, este es mi testimonio Esto es un poquito lo que Dios hizo en mi vida Yeah, dice así Ajá, ajá Soy impaciente, pero en el hospital Soy el mejor paciente Pero en mi corazón siempre estuvo presente El poder de Dios se siente Pudo vencer la muerte Mi mujer, mi familia, siempre estuvo presente El hospital que carna, se ve en lo para Yo estando en cama, en coma, en la rama Satanás por la ventana se me asoma Y no es prueba Pero la oración de mi obispo y de mis hermanos De la iglesia de León Fueron fortalezas a mis padres de la dura situación Mi enfermedad fue un colador De mis amigos con una mano Cuento a los que estuvieron conmigo 109 días internados Mis hijos destrozados, dos meses conectados A un respirador artificial Hasta sin poder caminar No sé cómo mi cuerpo pudo soportar Porque a ti disgraba aguda Esa fue la dura realidad Que mi familia tuvo que soportar Mi vida nunca volverá a ser la misma Será mucho mejor Con la ayuda de Dios Tomó, se expresa Jesús es mi fortaleza Jesús es mi fortaleza Y aunque ande por valles de sombras de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo mi Dios ¿Cuánto puedes decir amen a eso? Dice así mira Ajá Cuando los médicos dijeron que no Mi señor dijo que sí Este es mi testimonio Gracias mi Dios Por alejarme de los demonios Por alejarme de los demonios Ajá Ajá Yo Cuando los médicos dijeron que no Mi señor dijo que sí Este es mi testimonio Gracias mi Dios Por alejarme de los demonios Dice Ajá Yo Yo quisiera mi señor Dedicarte esta nación Darte toda gratitud Por tu fecha de amor Este testimonio canto Porque mi Cristo es santo Santo, santo, santo Yo quisiera mi señor Dedicarte esta nación Darte toda gratitud Por tu fecha de amor Este testimonio canto Porque mi Cristo es santo Las manos en el aire Las manos levanto A Cristo alabando Por el milagro Orando Cuatro meses hospitalizado Por los médicos desahuciados Dos operaciones Cerrado Muchas alucinaciones Tristes emociones En peligrosas situaciones Mi vida ha estado Me he maltratado Mi alma ha destrozado Muchos kilos he bajado Pero soy yo Hola, mi nombre es Mauricio Suárez Más conocido como Tongpo413 Y bueno, quiero contarles un poquito De lo que Dios hizo en mi vida Yo vengo saliendo de un problema de drogas Más de 10 años Con el cual maltraté mucho mi cuerpo Y debido a eso Me dio una pancreatitis grave aguda Estuve 109 días en coma Desahuciado por los médicos Me operaron alrededor de 16 veces Los médicos dijeron que yo no iba a poder respirar Que no me iba a levantar de esa cama Pero la muerte y la fe de mi mamá de esposa Y mi congregación en León Ayudaron a que Dios hiciera un milagro en mi vida Sin yo tener ninguna posibilidad de seguir viviendo El Señor me levantó después de estar casi 4 meses en coma En la UCIC Conectado por Tectomía Y este mensaje va a dar para la gente que tiene problemas de drogas o enfermedades Déjame decirte que para Dios no es imposible Solamente tú tienes que abrir tu corazón Y dejar que Él gobierne tu vida Y así Él podrá levantarte Así que ahora llevamos alrededor de 4 años con mi esposa En nuestro ministerio Y con el único propósito de poder dar nuestro testimonio Para que a través de Él mucha gente conozca a nuestro Señor Jesucristo Porque sin Él nada somos Así que te invito a que te acerques a Dios Que abra tu corazón Y dejar que Él gobierne tu vida Porque con Él todo es más fácil Dios les bendiga Que el Señor les bendiga Y quiero dar las gracias por la invitación a este lugar A este evento tan maravilloso en San Antonio Y estoy agradecida de los hermanos por la invitación Porque nos recibieron súper bien Hay harta gente, harta juventud Y que sepan que todos los testimonios y todas las canciones Son inspiradas por el Señor Y para demostrar el amor de Jesucristo hacia las personas El testimonio vivo que tenemos nosotros con mi esposo Ha sido la vivencia que hemos tenido nosotros Nuestro proceso como cristianos Como matrimonio Y le doy gracias al Señor por eso Porque hemos sido muy bendecidos en este ministerio Hemos podido conocer mucha gente Muchas personas Y hemos podido llegar a San Antonio Para bendecir y también ser bendecidos Les doy las gracias a los pastores por la invitación Muy lindo el evento Y esperamos que se repita Que el Señor bendiga a San Antonio Bueno esta siguiente canción se llama Hay Poder Y esta es una colaboración que me invitó Mi amigo Jardín de Dios Para su próximo disco a salir Y este tema va dedicado a la gente Que tiene enfermedades también Y tiene debilidades Porque para Dios no es imposible Porque la sangre de Cristo tiene mucho poder Este tema se llama Hay Poder Traigan Hay Poder Hay Poder en el nombre de Jesús Hay Poder Hay Poder en el nombre de Jesús Hay Poder Hay Poder Hay Poder en el nombre de Jesús Hay Poder Hay Poder en el nombre de Jesús Hay Poder Hay Poder en el nombre de Jesús Hay Poder Para echar fuera demonios Para poder reintegrar el último demonio Para cegar todos los vicios Tenemos el antídoto Y su nombre es Jesucristo Cuanto usted tiene que hay Poder En el nombre de Jesús Hermano Que la trono asalta a Jesús ¿Dónde están los hijos del rey? Ah Ah La honra y la gloria Para ti Jesús Yeah Demos un fuerte aplauso a Cristo hermano Porque es el único merecedor de honra y gloria Amén Ya, ya La palabra de Dios dice en Mateo 24, 11 Que muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Esta canción se llama Falsos Profetas Está dedicado para todos los idólatras Que le rinden homenaje a las vírgenes Y a las estatuas Porque hay uno solo que es Jesucristo Y él no necesita mandas Ni crucifico Solamente quiere que nosotros le adoremos En espíritu y en verdad Mateo 24, 11 Palabra del rey Amén Dice Ajá Escucha Yo Tome persino No pago mandas Porque mi Cristo es el que salva Así que danzo Con mi alabanza No creo en cuenteros Ni hechiceros Estoy claro en lo que pienso Y lo que siento Mi Cristo es el único Desde el comienzo De todo el universo Que equivocados están Le rezan a las velas Y a los inciensos Le piden milagros A las imágenes de yeso Con estugo Rechazo Brujas y brujos No dejo que me engrupan Con grupos Mi Cristo es el único Real y puntos Este es el asunto Te espero en el culto De adoración Para que tengas salvación Y bendición Que no te cuenten el cuento Esos dioses están muertos Mi Dios está vivo Es el único al que yo me arrodillo Y admiro El murió y resucitó Su tumba está vacía Porque resucitó al tercer día Padre celestial Lo aprendí de tu palabra Yo No No me dejo engañar Padre celestial Te dedico yo mi letra No adoro imágenes Me acuerzo profeta Padre celestial Lo aprendí de tu palabra Yo No No me dejo engañar Padre celestial Te dedico yo mi letra No adoro imágenes Ni a falsos profetas Ni al Papa Ni a solteres El único que salva es Cristo ¿Cuántos pueden decir amén? Amén Amén Quiero salvación Antes que me tapen con tierra Antes que me pongan Un termo de madera Me convertí a Cristo En el planeta tierra Si no aceptas salvación eterna Es lo que te espera Cuidado con las serpientes Porque no te mire Son las presas Y los falsantes son las fieras Escuchar a Dios Debieras Y supieras Que con él todo es posible En nuestra era Sí Porque mi Dios Es el primer deber posible Sus piranos son visibles Sigo haciendo rap de calle Pero detalle Y ahora yo le canto a mi padre A él de la voz Y no habrá nadie Que mi boca calle Mi Cristo abre puertas Que el enemigo cierra Les salto bandaturas En el nombre de Cristo Al enemigo hecho ¡Fuera! Antes me hace preocupado Porque aquí estoy yo asentado Conversante Se ve por todas partes De eso tienes que cuidarte Y con mi rap Lo vengo a predicar Yo vengo a predicarme Que ni las mandan Ni los crucifico El único que sale lo es Cristo ¿Aven? Dice Padre celestial No aprendí de tu palabra Yo no, no me dejo engañar Padre celestial Te dedico yo mi letra No adoro imágenes Me acuerzo profetas Padre celestial No aprendí de tu palabra Yo no, no me dejo engañar Padre celestial Te dedico yo mi letra No adoro imágenes Me acuerzo profetas Que Dios les bendiga El saludo en el nombre del Señor Acá está un poco 413 Bueno, mi motivo principal De asistir a las campañas Por el cual estoy en este lugar Aquí en San Antonio Exalta Jesús Es para exaltar su nombre Para que a través de nuestra música Los jóvenes Las personas que están oyendo Sepan que Dios Es el único que puede sanar tu vida Que puede sanar tu corazón Como lo hizo conmigo Que después de estar 10 años Atrapado en droga Dios me liberó Y me hizo una persona libre Y agradecida Y vivimos por su gracia Así que estoy muy contento De este evento Que ha sido de mucha bendición Yo sé que su palabra No vuelve vacía Como dice el Señor Y mucha gente va a poder Ser restaurada en sus vidas Así que Muy agradecido Con el sonido Con la invitación Con la pastora Con cada persona Que nos ha recibido Estamos muy contentos Sin rumbo Mi vida iba Por tantos errores Que cometía Y ese humo Que inhalaba Que mi alma destrozaba Y ese polvo Que aspiraba Que mi cerebro dañaba Mi felicidad Se empañaba Buscando salida Pidiéndole hasta los santos Trasterrónea Mientras yo me persilaba Esos momentos Ahora entiendo Que eso no aparece Ni en el antiguo Ni en el nuevo Testamento En el nombre de Cristo Esos demonios Yo los reprendo Es increíble Que por su amor Tuvo que pasar Algo tan violento Tan tremendo Tantos sufrimientos Tantos maltratos Azotes en su cuerpo Los clavos clavados En su cuerpo La lanza en su costado Que con su muerte Pago nuestros pecados Enfermedades y lamentos Y por su llaga Es el que existo Es el topo Rap cristiano Alabando a Jesucristo Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Morido y muerto Fue por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Y por su llaga Fuimos nosotros curados La palabra de Dios Dice en Isaías 53.5 Mas el herido Fue por nuestras rebeliones Morido y muerto Por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros curados Que deja de lamentarte hermano Porque Jesucristo Ya murió por nuestros pecados Él se llevó Nuestras enfermedades Nuestros lamentos Así que solamente Queda arrepentirte De tus pecados Y dejar que él gobierne tu vida Amén Porque por sus llagas Fuimos nosotros curados Por sus llagas Todopoderoso Esto es una colaboración Que tuvimos con Ebet Melek De México De Para los Reales Y es de mucha bendición Para nosotros Poder cantarla Porque grande es Jehová Y digno de Suprema Alabanza Gloria y hermosura De su obra y justicia Permanecen para siempre Palabra en los Salmos Amén Así que que Dios les bendiga mucho Y espero que lo disfruten ¡Giii! Bueno para mí es muy importante Participar en evangelismo Sobre todo si es en la calle Lo más importante para nosotros Con mi matrimonio Con mi esposa Es poder llegar al corazón De la gente necesitada A la gente que Que tiene problemas De drogas Como les contaba A los que están pasando Por enfermedades Dificultades O de matrimonio Porque nosotros como matrimonio También tuvimos muchos problemas Pero Dios fue el pilar Fundamental en nosotros Así que Es muy importante Y nos da mucha Satisfacción A nosotros Participar en el evento Es poder contarle a la gente Que está escuchando Que nosotros le seríamos Un Dios vivo Un Dios que levanta enfermos Un Dios que corta Cainas de drogadicción Así que Es nuestro enfoque principal Poder llegar A los corazones Quebrantados Porque La palabra de Dios dice Que nunca vuelve vacía Y nosotros Tenemos el respaldo Del Señor Que así es Que siempre hay algún alma Que se salva Que puede escuchar Del amor de Dios A través de nuestras canciones De nuestra alabanza Así que nosotros Ocupamos el mismo ritmo De hip hop Y le cambiamos Alabanza Para poder Exaltar a nuestro Señor Jesús El más poderoso Y el que puede sanar tu vida Tompo 413 En el área Laura MC Chao Que Dios les bendiga Que se llama aplaudir Que sea más fuerte Porque ese aplauso Es para Cristo hermano Démosle un fuerte aplauso A nuestro Señor Jesús Cristo Porque si no fuera por Él No estaríamos en este lugar Que Dios les bendiga Así es Más fuerte ese aplauso Si es para el Señor Entonces Muchas gracias Tompo Por estar junto a nosotros En esta tarde San Antonio Exaltando a Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!